Rosa Valdeón, vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, aseguró que Castilla y León es la sexta región española en número de alumnos y centros que imparten formación profesional dual durante la jornada FP Dual y Empresas, una alianza de éxito que la revista Castilla y León Económica organizó en la Feria de Valladolid con el patrocinio de Ibecon y la colaboración de Benteler y a la que asistieron más de 300 directivos y empresarios. Valdeón destacó también que los contratos de formación y aprendizaje se han triplicado desde el año 2012 en nuestra región y animó a las pymes a aprovechar las ventajas de la FP Dual. Tenemos que enseñar al pequeño empresario a que el hecho de que una persona tenga allí un contrato de aprendizaje o un joven vaya a hacer su FP allí, no solamente no le va a quitar tiempo, todo lo contrario, va a dinamizar la empresa, va a generar dentro del resto de los trabajadores un espíritu muy positivo y a la vez forma gente que le puede interesar para su propio trabajo o para su sector. En la jornada, Lorenzo Alonso Nistal, director general de Ibecon y presidente del grupo Aspasia, señaló que la FP Dual es un modelo flexible que se puede adaptar a las necesidades de la empresa con una formación totalmente financiada y apuntó que en España faltan 70.000 trabajadores de perfiles técnicos. Las empresas de formación profesional dual tienen varias ventajas. Por un lado, que encuentren personas cualificadas para poder optar a un puesto de trabajo y que además durante tres años puedan estar formándose a la vez que trabajan. De esa manera, las personas están formadas y cualificadas muy acorde con las necesidades productivas de la empresa. Por otro lado, durante estos tres primeros años las empresas tienen unas ventajas fiscales como no pagar seguros sociales si es de menos de 250 trabajadores o pagar solo el 75% si es mayor. Y luego ventajas sobre los diferentes convenios colectivos al adherirse a este tipo de formación. En el evento, Ricardo García, vicepresidente de Venteller para el sur de Europa, expuso el modelo exitoso de FP Dual de esta filial del automóvil ubicada en Burgos. Y además, se celebró una mesa redonda moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Con la presencia de Francisco Andrés, director de Recursos Humanos de Venteller para el sur de Europa. Ricardo Sánchez Montañés, director de Organización y Personas de Galletas Gullón. Y Juan José Juárez, responsable territorial de Madrid de la Fundación Berstelman.